Me complace amarte, disfruto acariciar y ponerte a mí Es escalofriante, tenerte de frente, te sonreí Me desperté este año y ya mi espejo no hay empaño En mi familia no existe el engaño, saludo a mis amigos de Colombia, lo extraño Yo no voy a parar o que uno quieran hacer daño Mi álbum sale pronto, empezamos el movimiento en Toronto Soy un guerrero y el problema afronto, yo lo hago todo por mi hija Y voy a cuidar de ella toda la vida hasta que mi Dios lo decida A mis padres que amo tanto, no se preocupen siempre estoy al tanto Mi madre me secó mi llanto, y a mi hermano le agradezco La inspiración tan cabrona que me dio pa'l canto Llegó mi tiempo a esa historia y espero que mi voz sea